Otra vez apaga la bombilla, pero a que se me ha jodido de nuevo, si es que no, no puede ser, no puede ser. ¡Vengo a buscarte! ¡No, no, no! ¡Qué broma! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que te calmes! ¡Que te calmes, coño! ¡Oye! Vale, ya me caño. ¡Uy! ¡Hostia! Perdón, perdón, perdón. Ya, ya me levanto. ¡Yorda! Tenemos invitados aquí, en casa. Bueno, ¡vamos para allá! ¡Corre, Yorda! Que después de todo lo que me maté al hacer la catarata. Y hacer el Alejandro Santos. ¡Por fin! ¡Pueden ocultar! Pero espérate. Esto está muy alto. Ve poco a poco, Yorda. ¡Ah! ¡Ay! ¡Yorda, ven! ¡Ven para acá! ¡No te deje! ¡Ay! No te preocupes. Quiero decir, no te deje... ¡No! ¡Joder, qué susto has pegado! ¡Me cago en todo! ¡Ah, que habían dos! Es decir, yo que... Parece un poco raro. ¡No, no, no, no! ¡Yorda, no te dejes coger! Ya sé que te gusta, pero no te dejes. ¡Te hacen cosas malas! ¡Estás vestidas! Vale, perfecto. ¡Uy, uy, uy! En principio estaba aquí, ¿no? La puerta. De tu eres jere, ¿no? Sí. ¡Yorda, ven para acá! Pues... Casi la clava la caja, eh. Va, que te ayudo. ¡Vamos! Tenemos que pasar por la puerta y saber qué hay por detrás. ¡Trash! No corras palante. Gracias. Estamos oscuros, ¿no lo ves? ¡Otra cascada! ¡Más agua! ¡No! Aunque, Jorda, de todo lo que llevamos, no te has ni bañado. Ningún capítulo. Si, a lo mejor te toca ahora. Esto no me gusta nada. Venimos por aquí. No me gusta nada de nada. ¡Hostia! Jorda, te vas a mojar los piecitos. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que ir a ver. ¡Vamos, Jorda! Lo que te... Lo que te gusta más. Lo que te... Ah, que pequeñas son. No te me van a gustar. No te me van a gustar. Por ahí veo 2... 3... 4... Vale. Me encanta. A ver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vale. No creo ni que tenga que subirme de arriba, o sea que... ¡Mierda! ¡No! ¡Yorda! ¡No! ¡No me tires! ¡Es mala! ¡No! ¡Ya me tiro yo! ¡No pasa nada! ¡Me cago tú! Al menos suelto ganar por aquí. ¡Come on, Jorda! ¡Ay! ¡Que bien principio! ¡Que buen! ¡Que bien! ¡Que buen! ¡Olé! No hay nada mejor que empezar con una muerte. No sé si más. No sé que me da que tendré que bajar... No sé que me da. que tendré que bajar para aquí. Intentar ir para allá. Sí, pero es que... ¿Luego para subir? ¿Cómo lo puedo subir? Hay una escalera, ¿eh? Hay una escalera, ¿eh? Hay una escalera, ¿eh? ¡Todo esto es por raro! ¡Va, Jorda! ¡Vamos ahí! Porque, claro, yo lo que no he pensado, ¿sabes? ¡Tonto de mí! ¡Es saltar directamente! ¡Ay, ay, 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 ay! Y luego he pensado... ¡Yorda! ¡Haz uno de tus saltos! ¡Uh, uh! Y es que encima sin carrerilla, ¿eh? Y es que tócate los cojones. Es una profesional. ¡No, Sol! Vale. No te que me he preparado... No me pito... ¡Pero cuán grande es esto! ¡Esto es muy grande! ¡Uy, no! Por aquí no. Eh... Por aquí sí. ¡Vamos, Jorda! ¡Para arriba! O recto, también. Pues no, para abajo. Ya ves tú que más te da... Salir un poco más, o... No sé. Vamos, Jorda. ¡Vamos a grabar! Por si acá. Por si acá. ¿Quieres sentarte, Please? Por favor. Torpito. Me encanta la musiquita. Vale. Casi tres horas grabadas ya. ¡Vamos, Jorda! A ver qué tenemos por aquí. Las escaleras para abajo. Ahí... Ahí... Por la izquierda. Vale. Tengo que subir por la... Tengo que subir por la... Tengo que subir por la... Por la tubería. Sí, es que no sé por qué. Jorda. ¿Puedes subir tuberías tú? Ya está. Vale. Ya está. Ya te lo digo yo. Hmm... Esto es interesante. Ya está. Ya lo sé. Esto es muy interesante. Tengo que mover esto. Hacia algún sitio. Allá. Ti... Tirolí. Vale. No sé. He venido en la canción. ¡Vamos, Ico! Tú puedes. Más. Pam. Vale. Ya, ya, ya. Ya está. No se va a mover más. A ver, Ico. Sube la escalera. Tienes que hacer un pedazo de salto. ¡Ale, opa! No. Mierda. Me he equivocado. Jijijijiji. Me encanta. ¡Ale, opa! Te has dejado las costillas. Pero no pasa nada. Vale. De fondo he visto que hay puentecito. Vale. Mmm... Vale. ¡Rámpate la mierda! Jorda. Where are you? No. Conjere. Y ahora... Ah, vale. Tiene barandillas. No. 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 Corre, Jorda. Corre. Ya... Ya ves tú por qué han tenido que subir ese pedañito. Pero no me lo hagas. No me lo hagas. Ahí, ahí. Jorda. Esquiva. Acá. Haces bien. Sube, sube, sube. Uy. Cabrón. A ver qué. Perfecto. Ven para aquí. Ven para acá. Baja. Algún momento bajarás. Algún momento bajarás. Te estaré esperando. Oigo otro. Y... Y aparte de oírlo lo veo, ¿sabes? Ya no lo veo. ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Estáis haciendo una party? ¿Qué estáis? ¿Reparando el tejado? ¿Os queréis irse a Twitter? ¡Pierda! Ah, vale. ¡Pero no te descontraten desde la columna! ¡No me seas troll! ¡Au! ¡Corre, Ico! ¡Corre! ¡Yorda troll! ¡Ve para acá! A ver. Mmm... Vamos a ir por aquí. ¡No! ¡Me he cerrado! ¡Yorda, ve para acá! A ver si hasta el fondo hay algo. Sí, era por aquí. Yo matándome a matar. Y era por aquí. Hay momentos que doy la cámara porque no veo nada que hay delante. Imagínate que hay un precipicio y hago fraca. Me mata, ¿sabes? ¡Joder, sol! ¡SOL! Soy un vampiro. ¡Sí! Bueno, eso me ha parecido un... ...mencerito. Ahora vamos a decir que aquí no hay nada. A ver, sí. Sí, tampoco se visualiza bien, ¿sabes? Vosotros mejor sí porque os he subido el brillo. Yo también... ...no quiero subir el brillo. Quiero verlo bien. O sea, es decir, joder, me la he visto. Exactamente. A ver, por aquí... No. No. Me ha parecido haber sombras. No. A ver, no. Oír. Por ahí parece que no hay nada. O sea, ¿por qué hay esto para hacer trabajo? ¡Ah! ¡Sombra! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Corre, Jorda! ¡Corre! Esto... ¡Jorda! ¿Pero quieres entrar? Por favor. A ver. Que sí que tienes pase VIP. ¿Ves? ¿Cómo lo tienes? ¡No! He ido con los antes. Jorda, ¿sabes que también podrías ayudar? No solamente quedarte en la esquina. O al boxeador. ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! Parece que estás haciendo el shuffling. Se te va reparando los pies. ¿Se lo suelto? ¿Pasa algo? Vale, se queda parado. ¡Ah! ¡Bien cosa! Vale. A lo mejor volví para abajo, ¿sabes? Y te decías... ¡Me cago en la hostia! ¿Por qué he dejado? Sería una culata. Yo lo haría. ¡Queda mucho! ¡En serio! ¡En serio! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Hico! Como no le des más... ...brío al manubrio... ...pues como que vamos a tardar la vida. ¿Sabes lo que te quieres decir? ¡Jorda! ¡Cambio! ¿Que no? ¡No! ¡Joder! Encima voy corriendo, ¿sabes? Para... Me cago en la hostia. ¿Por qué? Creadores de Lico... ¿Por qué me hacéis esto? ¡Por favor! ¡Hacerme el cambio de mon pollo! ¡No! Llevo aquí cinco minutos... ...dándole a la palanca... ¡Oye! ¡Por fin! Aunque parecía un poco raro... ...lo de la palanca. Eh... Esto... Esto... Dime por favor que no tengo que subir más. ¡No me jodas! ¡En serio! ¿Que ha sido solo para el cambio de cámara? Espérate... Si me... ...pongo un poco más para afuera... ...y que voy a ir más rápido... ¡Hostia puta! Pues un poquillo más si que iba. Normal que fuera lento. Ico, avísame de estas cosas. ¡Por fin hemos llegado! ¡Por fin, Jorda! ¡Por fin! Espero no volver a bajar. ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Graba! 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 ¡Siéntate, Ico! ¡Siéntate, Jorda! ¡Graba! ¿Te sientes? Joder, os lo juro que he estado... ...cinco minutos. No sé, claro. Tampoco voy a esperar ahí los cinco minutos enteros, ¿sabes? Lo que quiero decir. A ver ahí como... No, no te sientes, Ico. Ya sí que te has cansado mucho girando. ¡Hostia! Perdón. ¡Yorda! ¡Yuhuu! Venga. Hace el salto triple mortal. Con tirapodón incluido. ¡Ale, Opa! Mmm... Te ha faltado el tirapodón. Vas. ¡Sube! ¡Sube! El puente se cae. Vale, tengo que bajar para aquí. Lo sé. Y tú, Jorda, tienes que esperarte aquí... ...para que gire yo esto, ¿no? ¿Seguramente? Pues... Seguramente. ¡Baja! ¡Baja! Esto... ...no sé que me da que tengo que... ...eh... ...que el igual. ¡Y para el otro lado! Jorda, espero que no te ataquen... ...mientras esté aquí. ¡Pillazo de caída! Espero que no tenga que ir bajando... ...el oasis sin seguir por ahí, ¿no? ¡No! ¡No te quedes parado! ¡No! ¡Oh! Perfecto. ¡Para por aquí! ¡Corre y co! Vale. Y aquí he llegado para... ...la otra parte del... ...puente que... ...ah, vale. Tengo que bajarla esto. ¡Bájate! ¡Que te bajes! ¿Por qué no te bajas? Vale, 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 vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Ah, no, no, no! Espérate, no bajaré por ahí. Quiero bajar por ahí. Voy por aquí, ahí... Sí. No, espérate, sí. Ehm... Sí, 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 sí. Vale, bombas. Me encanta. O sea, tengo que hacer algo con bombas. Y no sé el qué. Porque... Porque yo le pregunto... ¿He visto algo? ¿Alguna llama? ¿Va a encender el palo? Claro. ¡Ah, mírala! Ahí está. Vale. Y yo lo que me pregunto... Yo lo que me pregunto... ¡Uy! ¡Mira cómo salta! ¡Mira cómo salta, Iko! ¡Mira cómo salta! Vale. Vale. Vale, claro. Yo ahora que me pregunto... ¡No, no, 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 no! Yo aquí... ¿Para solito? Vale. Si todo es muy bonito, todo lo que tuvieras, pero... ¿La bomba pa' qué? Vamos a ir pa' atrás. Mejor tengo que ir pa'... ¡Ah, amigo! ¡Amigo mío! ¡Hallo! Sí, claro, pero a ver... Espérate. Tire pa' allá. Tire pa' allá, Iko! Vale. Pues para el otro lado. A lo mejor es para el otro lado. Es por el otro lado. Ahora, para que no haya sitio para subir. Si lo ves, para aquí. Claro, a ver. Y ahora tú piensas... ¿Para qué has subido pa' aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hiciste esto? O sea, tú dices... ¿Para qué vienes pa' aquí, Iko? Claro, tienes que destruir, en principio, esta estructura, ¿no? Digo yo. Creo yo. Pienso yo. Hostia, ¿es cómo? Ahora... ¿A qué me mato? Yo creo que tengo que destruir esto. Hostia, a no ser que... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Chicos, ¿sabéis qué es hacer un riquirubio, no? Hostia. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Corre, coge el palo. ¡Coge el palo! Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Vamos ahí. ¡Vamos, Andrés Montes! A ver, quema el palo, por favor, Iko. Coge el palo, coge la bomba. ¡Ay, a ver! ¡No, pero, ah, no! ¡Ay, qué dolor! ¡No! ¡Me ha explotado la bomba a la mano! ¡Pero no ha pasado nada! ¡Sigo vivo! ¡Me puede explotar dos bombas en la cara! ¡Pero cada vez en diez metros me mata! ¡Maldito nincha! Estás hecho, Iko. A ver, ¿cómo se tiraban las bombas? Con las redondas, vale. ¡No! Es que no me acordaba. Vamos. ¡Segundo intento! ¡Concurso de triples! Y si me acerco, la bomba no va... No, a tanto no llega. ¡Quema el palo, Iko! ¡No, palo! ¡Me cago! ¡Corre, corre! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, Iko! ¡Me cago en tu padre, Iko! ¿Será cabrón? ¿Quién no la cogía? ¿Qué pasa? ¿Que te gustaba como que te camaba el culo? ¿O qué? Con las chipitas. ¡Me cago en la hostia! A ver... ¡Tercer intento, Iko! ¡No más! ¡Dios mío! A ver, me voy a acercar. ¿Ahora qué pasa? Que no se quema la bomba, ¿no? Está en incendio. A ver... Pues la voy a mover de sitio. ¡Me cago en la hostia! Vale, Iko! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Corre con mi Barayan! ¡Tírala! ¡Toma! Y encima acaba la lenta. ¡Jujujú! ¡Triple jugón! ¡Que casualidad! Que ahí pusiera un... Bueno, si hiciera esto. Un puente. Y encima el puente bien colocado. Después de... La mierda esta. ¿Sabes lo que te voy a decir? ¡Continuará! ¡Que casualidad! ¡Continuará! 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 Esto es lo que trae un gato.